Norma Duval cumple 55 años. Purificación Martín Aguilera, como se llama en realidad, nació en Barcelona en 1956. Norma se trasladó a Madrid, donde fue elegida Miss, en 1973. Norma debuta como vedette de revista, trabaja junto a Carmen Sevilla y sustituye a Bárbara Rey en el Teatro Lido. Sus deseos de montar una compañía propia la llevarían a presentar el espectáculo Norma y su ballet. A principios de los 80 interviene en varias películas, principalmente de destape, que explotan su espectacular belleza. Pero sin duda alguna por lo que Norma Duval es más conocida por ser actriz de musical. Fue primera vedette del centenario teatro parisino Folie Berger. Ya en España y como empresaria, Norma Duval montó diferentes espectáculos con los que recorrió España y el extranjero. Pero si por algo ha sido famosa Norma es por su vida sentimental. Tras 18 años de relación, ella y Marco Starcevic, el padre de sus tres hijos, se separaban. La razón, José Frade. La vedette y el empresario se casaron en 2004, pero se divorciaron solo cinco años más tarde. Durante ese matrimonio, Norma desapareció por completo de los medios de comunicación. Ahora la vedette parece haber vuelto a encontrar el amor de la mano del alemán Matthias Kuhn. El golpe más duro para Norma fue la muerte de su hermana Carla en octubre de 2010, víctima de un cáncer de cuello de útero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!